un hombre al que los medios han llamado peregrinos recorre el país con una cruz a cuesta desde el año pasado está llevando un mensaje de que el 2020 traería desgracia y muerte el castigo que esperaba 2020 2021 transitando lo que pueden debil de altagracia y a la blanca con la vega santiago su mismo pueblo villa gonzález así a navarrete en cada pueblo hace una parada donde la gente se aglomera para escucharlo en una de ellas dijo lo que haría tan pronto llegue a puerto plata y a partir de que yo pare mi cruz sobre las aguas del mar el domingo en puerto plata no tendremos enfermedad en la mano de jesucristo aquí se pararon las aguas el caminante fue recibido por una multitud que salía a un parlo sabiendo que están prohibidas las aglomeraciones y se promueve el aislamiento social para que no se siga propagando el covid-19 cientos de personas con mascarillas algunos con trapos y otros botella de romo en mano cantando y voceando donde llevaron la cruz hasta la playa para clavarla allí y así a partir de ese momento el coronavirus dejaría de contagiar gente en república dominicana sólo esperamos los próximos boletines principalmente esos datos generados desde la novia del atlántico en broma y en serio con julio clemente el original indetenible novia del atlántico en broma y en serio con julio de la novia del atlántico en broma y en serio con julio de la